¿Cómo viniste? Vine en un cohete, en un cohete. Ok. La cotidianidad de tus artistas favoritos se vuelve la tuya con Kiara y Rafael Romero. Por Onda, la superestación. ¡Britney! ¡Britney! ¡Britney siempre nos dice! ¿Quién se tiene a Britney que nos tiene Kiara? ¡Plata! Así que tú eres platera. Yo, pero no sabes cuánto. Mira, bueno, es que sí. ¿Qué le pasa a Britney? Cuéntame. Pero esa no es... ¿Sí? ¿Qué le pasa? Claro. Ya va a sacar el libro. ¡Britney está loca! Va a sacar el libro. El libro. El libro. Bueno, pero tú sabes que... The Woman in May. Sí, tú sabes que una de las cosas que tiene Britney es que siempre es noticia. Hay personajes del show Beast que por una u otra razón están o en un escándalo o en la cresta de la ola. Y Britney... O como víctima o como victimaria. Sí, Britney siempre sabe estar en la cresta de la ola. Tal y como le está pasando ahorita a Bertín Osborne. Esa figura que tanto vino a Venezuela en una época... Guapísimo. Lo vi una vez en el ascensor. Me topé con él en el Eurobili. ¿Y no te pidió el teléfono? No, porque... No, ya... Estás casada. No. Estás casada. Ella se ríe. No sé por qué se ríe así. Ella se pone nerviosita. Ella se ríe por nervios. No, yo lo conocí por Serrata. Mira, hasta... Miguel, pero bellísimo. Muy guapo. Yo diría que más que guapo tiene mucho sex appeal. Él estuvo empatado incluso... Mucha clase. Que le viene de la clase, del amor. Él siempre estaba muy vinculado a Venezuela. Venía en una época mucho. Él es muy amigo de... ¿Su esposo no es venezolano? Era. Acuérdate que se han separado. Ah, se han separado. Y él estuvo empatado con una amiga mía que tú conoces, a Kim Lawenthal. Ah, ¿en serio? La Kim... Imagina. Bueno, sí. La Kimpina ha rodado. Ha rodado, pero los grandes eran los dos. Como un metro ochenta ella y un metro noventa y seis él. Pero yo estaba todavía muy bojota. Mucha mía, mucha mía. Había estado en el... Fue en mi sucre, en mi Venezuela. Muy guapa. En la época de María Ángel Ruiz. Y bueno, él agarró, tú sabes, no es como matizada como está ahora. Y bueno, ese amor terminó, pero bueno, él terminó, él concluyó esa relación con Fabiola. Tú sabes que tuvieron un hijito autista. Sí, exactamente. Ella fue asistente de él. ¿Sabías? No sabía. Fabiola, la venezolana muy guapa. Bueno, esa relación terminó. Y ahorita la revista, el medio de corazón, la famosa revista Lectura, acaba de sacar que a los sesenta y ocho años será padre nuevamente con un bebé. Ya es el sexto hijo. Oye, porque me acabo de enterar que, o sea, los espermatozoides desde que nacen hasta que mueren. Sí, los hombres tienen esa habilidad. Esa habilidad. Y nosotros no nos dan unas ciruelas que después se convierten en ciruelas pasas. Pero mi amor, gracias a Dios, porque... Y son contadas. O sea, si usted vino con cien, son cien, digamos, meses que va a pasar la... Y gracias a Dios, porque va uno para y tanto. ¿Tú dices? Sí, los hombres que... No, pero es que después pasan otras cosas. ¿Qué cosas? Bueno, mira, ¿sabes cuántos años tiene Bertín Osborne? Sesenta y ocho. Y la pava con la que va a tener este hijo tiene apenas treinta y dos. Pero ella dijo... Pero ya va, ¿qué le ve una niña de treinta y dos a un señor de sesenta y ocho? Plata. ¿Es eso posible? Plata. ¿Qué te pasó a ti con el ascensor y las cosas? Lo mismo. Ahí está, ahí está. Ah, bueno, ¿verdad? Porque... Bueno, no, pero yo soy más contemporánea con el señor Bertín Osborne. Eso no tiene edad. Es que la niña, que la de treinta y cinco. Pero sí puede existir el amor así, espectacular, esa pasión por un señor de la niña. Es verdad, pero un chamo de treinta y... De cuarenta, Dios mío. De treinta y cinco. ¿Qué da ti es tu hijo? Por eso te digo, entonces mi hijo... Sí, califica. Es catapultable. Califica. Mi Rafael te queda. Treinta y siete. No, me gustan de treinta y siete. En adelante, ojo, realmente, ahora hablando en serio, puede ser de cualquier edad. Sí. Pero, este... No, no, yo le digo, Dios la bendiga. Si es más joven, mejor. No, no, si el mío no tiene setenta... O sea, ¿para cuál es joven? Tú y yo no vamos a tener nunca problemas. Por eso somos tan buenas amigas. Oye, esto es edición especial de queridas amigas. Bueno, mira, la chica con la que este señor va a tener su sexto hijo se llama Beatriz Cortázar. Oye, Rafa, no me... Beatriz Cortázar. No, no, como si yo no estuviera. Pero no se van a casar y no va a pasar más nada porque él dijo que no, eso fue un... ¿Un bops? ¿Un bops? ¿Un bops? ¿Un bops de nueve meses? ¿Cómo es eso? ¿Un bops? Ya va, pero tú no vas a hablar de los demás. Ya va, ya te voy a contar. Porque no hablamos... O sea, a principios del sábado fue la gran boda. La boda de mi querida... ¿Ese día le encanta una boda? Sí, chica. Es que esto tiene mucho rating. ¿Quién se casó? La marquesa. ¿Cuál marquesa? De chocolate. No vale. La marquesa de riñón. Ah, si es verdad. Íñigo Onieva, Tamara Falcó. Que no tiene nada que ver con Cavernés. Ah, en estos días escuché algo de eso. ¿Cómo que estos días? Si eso ha sido... Mira, tú sabes cuánto le pagaron a Tamara por esa boda a la revista Hola. Un millón de euros. En realidad, mi fuente, que es la que yo más creo, que es la revista El País, dijo que era más de medio millón de euros. Guau. Y ahora hay un medio escándalo porque Hola... Oye, qué malota. Guau. O sea, qué expresión mía esa. Ella tiene 41, Onieva, Íñigo Onieva, que es un dueño de discotecas en España, tiene 37, tiene 7 años de diferencia, aquí es al revés. Ajá. Tiene 68, Beatriz Cotarza 32 y aquí es al revés. Bueno, porque ya los límites de la edad no importan. Pero no son 30 años, son 6, 7, que no importa. Bueno, el caso es que la boda fue espectacular, se realizó en una finca, El Rincón, espectacular. ¿Con qué traje hubiese ido tú? ¿Con qué traje? ¿De qué diseñador hubiese ido? A mí hubiese gustado con Durán y Diego. Tú conoces esa firma venezolana que va a cumplir por cierto 30 años y hoy me acaban de informar que el 9 de noviembre va a ser el gran desfile por los 30 años de la firma Durán y Diego. Vamos a vernos ahí. Pero por supuesto estás invitada y Carlota Sosa está invitada y los oyentes que, bueno, ya para el momento ustedes me mandan un DM y veremos condiciones aplican para ir al desfile Durán y Diego. Volviendo con la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, Oniega, perdón, les cuento que ha habido todo un escándalo porque se pagó este millón de euros por la exclusividad hasta al punto que los 400 invitados que fueron a la hacienda El Rincón, a las afueras de Madrid, a todo el mundo se le decomisó el celular. ¿Qué pasa? Todo el mundo estaba pendiente, los paparazzi, todo el mundo de esa boda, no solo en España, sino todos los que amamos las cosas, el tema del corazón. Y resulta que al día siguiente, perdón, el lunes a primera hora salió la revista Hola bien gordita porque eran 50 páginas dedicadas a la boda y resulta que no se sabe cómo por piratería, a través de las redes, por WhatsApp, media humanidad tenía, bueno, yo la tenía como a las 5.55 de la mañana del día lunes y esto, bueno, me vengo a enterar yo gracias a Gabriela Castellanos y personas que manejan el mundo de las redes, esta piratería puede tener una penalidad, no solo de una grandiosa cantidad, sino de 4 a 10 años de prisión. Entonces, una de las cosas que hizo Hola, que denunció a Meta, que es la empresa de Zuckerberg, que esto puede ser penalizado. No sé, porque... ¿Pero qué se metió? El hecho, con toda la revista. Sí, toda la revista. Ah, ¿tú no la has visto? ¿Qué hará? Ay, ya te la mamá. ¿Tú no la has visto? ¡Ay! ¡Ay! Bueno, ahí sí la descarada. Les voy a decir cosas. Pero ya va, pero igual, pero igual, ya va, pero igual, aquellos que nos encanta un CD. ¿Un CD? Un CD. Yo tengo años que no. Ya va, un CD, un LP. No digas casete, lo agradezco. No, 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 pero un LP o un CD, que están de moda los LP ahorita, de colores, etcétera, que lo quieren tener en vivo, o sea, en su casa, o sea, hardcover en este caso, pues la Hola yo la compraría. Claro, pero no ha llegado a Venezuela porque tú sabes que... Ah, bueno. Yo te la traigo, que yo me voy a España hoy. Yo voy ahorita y también edición especial la compraré. Bueno, el caso es que hoy, escuchen, el escándalo que hay en este momento es que Hola va a demandar a Meta. Meta es la empresa de Zuckerberg. Claro. Porque, bueno, porque después que pagan el millón de euros a la señora Tamara, ya no hace falta mucho comprar la revista. Claro. Aunque es verdad, a mí me gusta oler la tinta. Bueno, entre las cosas que aparecen, que figuran en este reportaje, sale muy bella Isabel Preissler, obviamente hiper recontra requeté y photoshopeada, porque ella tiene tantas cirugías que parece a Chucky el muñeco diabólico. Ya no aguanta más, se parece a uno de aquí, uno de acá, un líder político que ya... Que empieza por qué letras, termina por qué letras. Bueno, no, empieza por M, pues. Ok, pero te cuento que además, además entre los chismes que se colaron es que Enrique Iglesias, el hijo, el cantante, no fue. Dícese que a él no le gusta mucho la cosa social. Ajá. Entonces vamos a ponerle una pausita aquí. Aquí no le gusta la cosa social. Ah, Enrique, pero para mí es que no se lleva bien con tanto de mano. Vete a música, el avispero, y al regreso seguimos conversando. El hormiguero es el que deberíamos meter. Ok, dale, Jeremy, no esperes, no esperes, dale. El avispero es interpretada por Cuatro Bon, en género tradicional. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda, 107.9 en Caracas. Onda, 104.5 en Barquisimeto. Onda, 91.5 en Portolacruz. Onda, 107.3 en Maracaibo. Onda, 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda, 90.3 en Acarihuac. Onda, 105.3 en Mérida. Turismo, 105.5 en La Guaira. Onda, 96.3 en Maturín. Supernova, 103.9 en Guarenas. Onda, 100.9 en Valencia. Onda, 105.1 en Margarita. Al mejor estilo. Circuito Onda. Onda. La Superestación. La Superestación. ¡Gracias! 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 Es la música que te emociona Onda 90.3 en Acarigua Onda 105.3 en Mérida Turismo 105.5 en La Guaira Onda 96.3 en Maturín Supernova 103.9 en Guarenas Onda 100.9 en Valencia Onda 105.1 en Margarita Al mejor estilo Circuito Onda La Superestación La Superestación 12.26 minutos de la tarde Quiere Rafa, Rafa y Quiera Onda La Superestación Ángela Ahora Ya me hablaste de la boda No, no he terminado No he terminado la boda Porque fíjate, yo como sufro de discalculía Para que las personas sepan La discalculía es como la dislexia Yo confundo todos los números Y las personas que me acaban de escuchar Diciendo barrabasadas Las voy a corregir Porque cuando No son 400 invitados No, eran 400 invitados Y la finca, el rincón queda a 50 kilómetros Esto lo dije bien Lo que dije mal Es la penalidad De lo que Ola está pidiendo Bueno, sí Rezarza ¿Verdad? Porque resulta que ha sido La mayor piratería de la historia Aquí lo estoy leyendo en la vanguardia Este periódico catalán Que dice que las penas pueden ser de 4 meses A 6 años de prisión Wow Y cuantiosas No, pero eso lo van a arreglar seguramente Económicamente Y lo otro que les iba a comentar Es que Enrique Iglesias Que fue una de las personas Igual que su papá Que no fueron a la boda Enrique le mandó Pues le ha mandado un whatsappito Un whatsapp A su hermanastra Diciéndole Mire, yo te voy a regalar Un cen Claro Claro Porque Él es hijo De Julio Iglesias Con Isabel Preissler Y Tamara Falcó Es la hija de Isabel Preissler Eso no son hermanastras Es hermana No Hermanastro O sea, tu papá Claro Si tu papá O sea, el papá Es otro El de Tamara es otro Pero son la misma madre Son hermanos Bueno, pero De distinto padre Claro Son hermanos Pero claro De distinto padre Pero son hermanos Ah, bueno Pero está bien la aclaratoria Fede Rata Medio hermano Cuando son hermanastras Sería Si ella No fuera Hija De su madre Sino de otro padre ¿Cómo? Más fruta de tu madre Más fruta de tu madre Serás tú Ya va Yo no lo sabía Pero claro Porque son de la misma mamá Claro Son hermanos Bueno, pero el cuento es Son hermanos Pero el cuento es que Julio le ha regalado Un centro de mesa Enrique, perdón Enrique A su hermana A su hermana A su hermana Y le dijo Bueno, es que tú sabes Que a mí eso de las bodas Los matrimonios No me gusta Él es como tímido Él debe tener como Asperger Un poco Podría Podría Sí, porque yo recuerdo Cuando le dieron La gaviota de plata O de oro No sé qué En Viña del Mar Él No se le ocurrió Mejor idea Que lanzarla Esa Esa estatuilla Debe pesar A lo mejor Pensó que la gaviota volaba No sé Podría ser Y no ha tirado ¿Para dónde? Al público ¿No has visto eso? Búsquenlo ¿Y no le reventó la cabeza a nadie? Bueno Me imagino que la gente se apartó Y luego se la devolvieron O sea, porque eso era como Una grosería también Para el evento Pero un peligro Además de peligro Pero te imaginas Me dieron Tómenla ¡Pah! ¿Qué es eso? Qué loco Búscalo, búscalo Bueno, por cierto Que hablando de esto Se han puesto muy de moda Los conciertos Que le tiran cosas a la gente Sí Nos estaban comentando Sí Hace poco Le tiraron flaquitos O sea, pero una caja Una caja de Una caja de Cuando le tiraron las cenizas De la mamá Al concierto era de Pink ¡Wow! ¿Cuál era la cantante? Sidney, que lo sabe todo ¿Cuál era la cantante Que le tiraron las cenizas De la mamá? ¿Cenizas? No, no, a él no A él, de hecho Tú sabes que ella Hablamos la vez pasada Que está con el problema De la faja Que suda Por eso Ella dijo No me voy a tirar nada Porque no me puedo agachar Qué divertida es A ti no te han tirado nada En los conciertos Sí, flores Flores, pero muchas, muchas flores Pero no me han tirado Ni ropa interior Ni nada de esas cosas Pero fíjate que Hablando de los conciertos O sea, es como Para que Tírenme algo Tírenme algo Tírenme algo Mira, en el concierto de Lazo Que fue el sábado pasado Fue en la Simón Bolívar En la Simón Bolívar Me cuentan Me cuenta un amigo César Araujo Que es quien me arregla mi pelito Me dice Que le estuvo chévere el concierto Que le tiraban cosas Que le tiraban ropa interior Sí, bueno Eso no lo más ¿Ustedes se acuerdan Cuando a Sandro A Sandro le tiraban ropa interior A Sandro Pero ya va Yo tengo una duda ¿La llevan para tirar O se la quita? Ya va Ya va Y sudaba Y sudaba Yo hablo y hablo Y nadie me presta atención Ve acá ¿Será que no veo? Aló, aló Probando, probando Te estoy preguntando Rafa, ¿tú qué crees? ¿Se la tiran? Es decir, ¿me la llevo aparte Para tirársela a mi cantante? ¿O me la quito de tanta euforia? Para mí Para mí Que le tiran cosas viejas Porque está carísima La ropa interior Agarra una pantaleta Esas que está ruñida En la gaveta La Victoria sí Está ruñida No puedo comer Ángela, no puedo Pero es que es verdad Está carísimo Se cayó el estudio ¿Qué le pasa? Le dio un ataque Él le da el ataque Y olvidaron No lo saca de ahí Oye, pero no Él dijo Oye, son riquísimos Los plaquitos Pero duele O sea, porque le pusieron Le metieron una caja Y una caja debe tener 24 paquetitos adentro ¿Qué pasa de eso? Cálmate, cálmate Niñito, yo me tengo que ir De verdad Ustedes saben Además de los Digamos de esos Espermatozoides que llegaron A su final ¿Y en qué momento Pasamos a los Espermatozoides? Hablando de los Flaquitos Él le está hablando De los papás viejos Yo digo Bueno, eso es Espermatozoides Pero no estábamos Hablando de Enrique Iglesias Y ya pasamos A los papás viejos Bueno, el caso Es que para allá Para concluir Porque de verdad Me va a dejar el avión Si yo sigo aquí En este programa Me estoy yendo para España Para mi tren Les quiero terminar De contar Que lo de la boda De Tamara Falcó E Íñigo Oñeva Ha sido de verdad Una cosa increíble Porque ha sido Una boda Muy hermosamente Planteada Plasmada El todo lo que ha sido La puesta en escena ¿Cuánto costó? Millones Millones Pero bueno Cuérdate también Que Tamara ha sido Bastante hábil Aunque hay gente Que dice Es como Santurrona Habla como Gafa Sí, habla como Gafa Pero de Gafa No tiene un pero de tonta Porque bueno Ha sabido también Manejarse muy bien Mediáticamente Tiene una sección En El Hormiguero Uno de los programas De televisión Más vistos en España Impresionante Este Pablo Motos Es genial Tiene además Es influencer De muchas marcas Ok Y bueno Ahora se han ido De Bruna de Miel Al Índico Una tía mía Que es muy divertida Siciliana Que es italiana Y me dice Má Ángela ¿Dónde queda el Índico? Entonces de verdad Qué bonita pregunta Entonces tú sabes Que anoche Yo diosiosa Porque yo soy Vamos a ver ¿Dónde va? Entonces bueno Mira El Índico tiene Las posibilidades De ir a la Seychelles Ir a las Islas Estas más locas Las Maldivas Las Maldivas Y seguramente Bueno Ya veremos a Tamara En traje de baño Que no está mal Y ahí No Pero sobre todo Índico es guapísimo Además Cuando dicen Gafa mi amor Y ese bombón Que se gasta Es guapísimo Exactamente Mira la Angelina No ya No Angelina Ya me tengo que ir De verdad Yo los amo Los adoro No sin antes despedirme Porque voy a estar Unos días fuera Me voy Pero no Digamos que no vas a hacer falta Porque vas a escribirlo todo Si ustedes quieren Ustedes me avisan Y podemos hacer Pero Europa Anuncia la salida De su vuelo Número 7 Con destino A Santiago La pasajera Ángela Ahora Ahora será De presencia La pasajera del vuelo La pasajera del vuelo Debe de hablar tanto Vamos Vamos Mira Rafa y Chiara Les cuento que Bueno síganme a través De arroba Ángela Ahora Porque voy a mostrar El viaje de la A a la Z Incluso cuando voy a bañarme Uy interesante Interesantísimo Mira te quiero mucho Que te vaya muy bien Que vamos a extrañar Besos Chao chao Besos Vámonos con música Vamos a escuchar Que me quiera De Greasy Greasy O Greasy Sonidos que te llenan de alegría En todo el país Vámonos con música